Bueno, ¿qué es lo que dice? Bueno, es un vehículo aquí, en la avenida Inves, frente al banco de reservas, donde está virado. No se sabe lo que está pasando. ¿Cuántos son ustedes? Yo estaba en el parqueo hace rato, en la avenida Inves, en el parqueo yo estaba ahí. ¿Ustedes vinieron al barrio? No, no. Eso es el principal ladronazo. Dígame, yo te voy a ir en el parqueo. Entonces, yo tenía el parqueo en mi vehículo. Y él ponía la conversación al guachi. Cuando vino al guachi, salió para acá a ver el accidente. Él dijo, oye, 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 que el guachi no está. Y yo me busco pechoso. Yo pienso ladrones. ¿Querían robar el banco de reservas? No, no. No, no. La transportaron. Entonces, el dueño estaba aquí en el banco. El dueño llegó. Yo le dije al dueño. Entonces, cometí el error y le dio otra vuelta. Ok. Ellos fueron asustados. Revolvieron. ¿Cómo se llama este entorno aquí? Tuna Vito. El nombre es suyo. Domingo López. Gracias, Domingo. ¿Pero qué es soldado? No, acá 있죠. No, no. No. No, no, no. No, no.